... Realmente creo que apostamos por un cine que es el que realmente nos interesa Y el que nuestra opinión es el cine que hace avanzar al medio Que hace avanzar la historia del cine, el que nos interesa Contando con que por supuesto hay otro tipo de cine Si queréis de corte más comercial que directamente se pasan salas Con lo cual fantástico, esa no es nuestra responsabilidad Ese cine sí que es accesible Pero el otro cine es más que un reto Es una cuestión de que ese cine se tiene que mostrar Y luego es el cine que nos apasiona y por el que creo que vamos a luchar toda la vida Es el que nos apasiona Es que para mí en general todo es un reto El cine de vanguardia específicamente O sea, plantear un proyecto como este en general Y en fin, cualquier proyecto que esté relacionado con el arte, la cultura, el cine Al final siempre acaban siendo pequeños retos personales y retos sociales al final Porque tienes que ver también cómo se absorbe, cómo reacciona la gente Yo creo que más que un reto es como una necesidad Es algo que tienes que hacer Como mencioné, el festival tiene que tener una postura y tiene que tener una línea Para mí, a mí me interesa defender este tipo de cine por mil cosas Porque es más libre, porque es como Es una manera muy interesante donde los cineastas pueden llegar a nuevos caminos Nuevas ideas, nuevos formatos Entonces, y obviamente la vanguardia es su naturaleza Va por ahí Es el área en la cual se abren los nuevos caminos Y un festival que no arriesgue por un cine vanguardia Termina siendo un festival de festivales Vamos, vamos a estar repitiendo lo mismo Los mismos títulos de los otros festivales Y se trata sobre todo de descubrir De fallar también De proponer Sobre todo de apostar Puede fallar Puedes acertar Puede ser una película que es una bomba Puede pasar desapercibida Pero ya que un festival ponga en vitrina Una película, aunque sea menor Experimental Que no interesa mucho Pero ya le está dando una vida Real, por decirlo de una manera Y a mí sí me parece que es muy necesario Ese tipo de apuestas